¡Ah! Sabemos cómo va a acabar En un baile pegadito Beso en la boca Pego una cosa, nos lleva a la otra Te vienes conmigo, te quito la ropa Y eso pa' mía y no es poca cosa Baile pegadito, beso en la boca Pego una cosa, nos lleva a la otra Te vienes conmigo, te quito la ropa Esto no es casualidad Que tú y yo estemos acá Porque mejor no aprovechamos Pa' que nos preocupamos Esto no es casualidad Que tú y yo estemos acá Mejor nos disfrutamos Para que nos complicamos Vamos a darle, no te quites, na' A menos que sea el Victoria's Secret, ma' Vamos a echarle pique, que salpique Déjate llevar y no te complique Manda pa'l carajo el que critique Otra botella Todo lo que pida ella Que la última la paga el diablo Money no ma', money no ma' Yo no creo en casualidades Tú ni me conoces Pero cada roce Te sigue acercando, mamá Para que evitarlo Esto no es casualidad Que tú y yo estemos acá Porque mejor no aprovechamos Pa' que nos preocupamos Esto no es casualidad Que tú y yo estemos acá Mejor nos disfrutamos Para que nos complicamos Para que nos complicamos Hoy quiero decirte Pase lo que pase después Qué buena suerte La mía en conocerte En un baile pegadito Para que nos complicamos Para que nos complicamos Para que nos complicamos No, no, en serio ¿En serio? ¿Para qué? ¿Para qué, mi amor? Sofía Cabo